El es Jehová, Dios de la creación El es Jehová, Dios poderoso El es Dios fuerte, la roca que vendrá El es Jehová, tu Dios, tu sanador El es el gran, yo soy, el Dios de Abraham Jehová, Shalom El Dios de paz, yo soy, el Dios de Israel Su Rey eterno El es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta Aleluya, Canta Aleluya Canta Aleluya, Canta Aleluya El es Jehová, Dios poderoso El es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es tu sanador El es tu proveedor, Jehová Shire El Dios de salvación, Dios del Mesías El es Jehová, que entre nosotros testificó de él Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta Aleluya, Canta Aleluya Canta Aleluya, Canta Aleluya Él es Jehová, Él es Jehová, Canta Aleluya Él es Jehová, tu Dios, tu Dios, tu sanador Canta Aleluya, Canta Aleluya Canta Aleluya, Canta Aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta Aleluya, Canta Aleluya Canta Aleluya, Canta Aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, 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 tu sanador